No, mamá, es que es un asqueroso. Ya, Martina, por favor. Y dígale que la próxima vez que lo vuelva a apuntar lo mato. ¡Vámonos, Martina! ¡Ya, por favor! ¡No más! Usted también le pegó un tiro. ¡Ya, Martina! ¡Ya, ya! ¡Vámonos, por favor! ¡Ya, Martina, ya! ¿Y lo de Claudia es cierto? No, se volvió loca. Juntos vamos a celebrar, pues, en que veníamos. Esa niña se ve que maneja bastante información. Si la han dejado escapar es que no sabe mucho. La dejaron escapar porque lo estaba apuntando. Vamos a hacer algo. Cuando paren, la vas a seguir. Cuando la tengas cerca, la vas a capturar. Tiene que trabajar para nosotros. Es valiente. Tiene buena información que nos puede ayudar. Listo, jefe, sin problema. ¿Aló? ¿Martín? ¡Por fin! Martín, dame un segundo, por favor, ¿sí? ¿Cata? Mira, todavía las llaves se van siguiendo. Es que tengo una llamada al trabajo. ¿Sí? Ya hablamos, ok. Vale. Martín. ¿Estás haciendo turismo en tu propio país? Perdón, yo sé, yo sé que no te he llamado, pero es que no te imaginas, tengo muchos problemas. Familiares. Ese no es problema mío, agente. Vinimos a capturar a unas personas y tú nos has ayudado para lograr el objetivo. Martín, yo sé, yo sé y te repito, sé que tienes toda la razón, pero te prometo que mañana me pongo al frente de todo. Te lo prometo. Mañana no, hoy mismo. Hoy mismo en la oficina. También quiero comentarte la estrategia que he estado pensando. ¿Ah, sí? ¿Y cuál estrategia? Estamos siguiendo a la Proceneta del barrio. Creo que su mamá te conoce. ¿Y cómo se llama? Paola. ¿Paola? Pues claro que la conozco. Fuimos amigas por mucho tiempo, amigas y compañeras de andanza. Pues ahora su hija es la almada Proceneta, qué familia. Sí, sí sé de quién me estás hablando, de Martín. Pues es la ficha para llevarnos directo a donde el Titi, en Guate Gordo. OK, perfecto. ¿Y qué quieres que haga? Tienes que venirte a vivir a tu casa aquí en el antiguo barrio. ¿Qué? La única manera que tenemos para hacerle creer a ellos es que necesitas dinero y que te contacte con los narcos para poder sobrevivir. A ver, a ver, no, no. Un momento, Martín, eso lo tenemos que discutir, ¿sí? Cuando vaya tu opinión. Una orden. Aló. Aló. Aló, Martín. ¿Quién llamas? Al Titi. Este idiota no me contesta. Ve y búscalo. Ay, sí. Ay, chamo. Ay, de verdad, discúlpenme. Esta llamada era muy, muy importante. Te iba a decir que si quieres, pues, te puedes quedar esta noche nuevamente en la habitación de Sebas. Gracias. Ah, gracias, Cata. Te lo voy a decir. Es que Nachi no quiere que te diga, pero, pero, pues, lo va a decir. Es que él está muy en común en el sofá. Pensándolo bien, ¿sabe que sí, Hernán Darío? Yo creo que lo mejor sería es que usted se quede con Catalina en la habitación de Sebastián. ¿No? Sí. Yo voy a hablar con Santiago y, y resuelvo el problema. Tranquila. Pero, Cata, fresca, que nosotros podemos irnos para un hotel y ya, déjame estar. Es que lo que menos quiero es que se expongan en este momento. De verdad, yo lo hablo con Santiago y ya lo resuelvo. Gracias. Hola, amor. Hola, hola. 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 Hola, amor. ¿Cómo te fue? Eh, más o menos. ¿Por qué? No pude ver a tu mamá. Ahora está en un hospital psiquiátrico. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, lo siento, Catalina. No puede ser, señor. ¿Sí será necesario? Claro. Aquí el reporte dice que está agresiva. Pobrecita. No sabe lo que ella espera. Ajá. Buenos días. Desde hoy seremos su nueva familia. ¿Bayron? Eh, no, señora. Yo soy Fernando. Yo me llamo Fernando. ¿Usted es Bayron? Bueno, bueno, sí. Si quiere llamarme Bayron, llámeme Bayron. No hay ningún problema. ¿Cómo más quiere que le diga si usted se llama Bayron? No hay ningún problema. Papito, ven. ¿Yo por qué estoy así? ¿Qué es este sitio tan raro? Porque está en su nueva casa, doña Hilda. Yo sé por qué me dice así. ¿Cómo que doña Hilda? ¿Por qué no me dice mamá? Bueno, está bien, está bien. Lo que pasa es que no soy su hijo. Pero no, tranquila. Si quiere, le digo mamá. A mí me gusta. ¿Sabe qué? A mí no me gusta que usted diga esas cosas. Ni siquiera molesta. Bueno, ya, pero ya, tranquila. Ahora viene el médico, mamacita, y le hace todas las preguntas que usted quiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que sea. Bea, yo quiero que usted me prometa una cosa. ¿Qué? Que nunca más se va a volver a montar en una moto. ¿Cuántas veces le he dicho que a mí esos aparatos no me gustan, que son muy peligrosas? Está bien, está bien. No me vuelvo a montar en una moto. Se lo prometo. Doña Hilda. La pastilla. Yo no me voy a tomar ninguna pastilla. Bayron, dele la pastilla. Bueno, a ver, mamá. Abre la boquita, ¿sí? O en la boquita. Eso. Álvaro. Esa, mamita. Mamacita. Ahorita va a descansar. Venga. Tranquilo. Dame un besito, ¿sí? Tranquilo. Tranquilo. Un besito. Tranquila. Cuéstese. Descanto. Vamos. ¿Aquí les traje un juguito? Ay, gracias. Gracias. Yo lo que voy a hacer es ir a contratar el abogado, voy a hablar con mi jefe y también voy y visito a mi mamá en el hospital psiquiátrico y te cuento cómo está, ¿vale? Por favor. Yo creo que lo importante es como arreglar todo este tema del incendio, ¿no? Sí, sí, yo también. Si me sobra tiempo, voy y hablo con el comandante de policía y le pregunto para ver cómo van las investigaciones. Sí, Cata, hacerles que dar en cuenta que no somos nosotros, que no somos culpables, que ni siquiera tienen pruebas. Deja eso en mis manos que yo, yo lo resuelvo. Lo otro que también tenemos que resolver es lo del entierro de Marcial. Ay, sí, qué pecado. Él ni familia tiene, pues, que lo reclamo. No, pues, como la única familia que tenía, pues, éramos nosotros. Nosotros nos encargamos de eso, vamos a la morgue. Bueno, y Chucky, y Chucky, el guardaespaldas, yo tengo el teléfono de él. Ah. Tenía que avisarle. Bueno, si tú tienes el teléfono, llámalo, que se encargue de eso. ¿Te parece? Es el celular, mi amor. Bueno, yo los dejo, quedan en su casa. Ya se los he dicho muchas veces, pero de verdad quedan en su casa. Gracias. Bye. ¡Amor, me voy! Ok, mi vida. Mariana, me voy. Te pido, por favor, que te portes bien. Y tú, Roberto, que te portes bien con tu tía. Sí, como siempre. Ojalá fuera como siempre. ¡Cata! Es que querías saber si podíamos hablar un momentico, así como en privado. Sí, claro. Si quieres acompañarnos.